El Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo para determinar el número que ocuparán y el orden de participación de los cuatro candidatos presidenciales en el tercero y último debate. De acuerdo con el número que se les otorga, se determina el momento y el orden en el que participarán los aspirantes presidenciales. Conforme al sorteo, al abanderado de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, le tocó el número cuatro, por lo que le corresponderá abrir y cerrar el debate. En la escaleta, el número uno correspondió al candidato independiente Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón. El dos, al abanderado de la Coalición Todos por México, PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, José Antonio Mitcuribreña y el 3 a Andrés Manuel López Obrador de la Alianza Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Encuentro Social. Con una duración aproximada de una hora y 43 minutos, este debate se realizará el próximo martes 12 de junio en el Gran Museo Maya en Mérida, Yucatán. Los candidatos abordarán los temas Crecimiento Económico, Pobreza y Desigualdad, Educación, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático. Los moderadores para este tercer encuentro son los periodistas Carlos Pusso Verón, Leonardo Curcio y Gabriela Varkentin. La innovación de este debate es que la ciudadanía será quien realice las preguntas a los candidatos presidenciales a través de redes sociales mediante conversatorios. Conforme a la convocatoria que emitió el INE para este ejercicio de participación ciudadana e interacción a través de redes sociales, el martes 5 de junio es la fecha límite para que los interesados envíen sus preguntas. Los ciudadanos propondrán preguntas a través de Twitter y deberán circunscribirse a cada uno de los subtemas del debate, con las etiquetas hashtag debate INE Economía, hashtag debate INE Pobreza, hashtag debate INE Educación, hashtag debate INE Tecnología, hashtag debate INE Salud, hashtag debate INE Sustentable y hashtag debate INE Cambio Climático. Las y los usuarios de Twitter que deseen participar deberán incluir en sus propuestas nombre del candidato a quien dirigen su pregunta, en caso de dirigirla a uno en específico e ir en formato de texto o video. La Comisión Temporal de Debates del INE realizó también el sorteo del orden de participación de los tres moderadores, quienes sabrán este detalle momentos antes de que inicie el debate del próximo martes 12 de junio. Notimex